Este es un recurso más de psicologialaboral.net Saludos cordiales a mis amigos de charlas y capacitaciones en Costa Rica. Este video está hecho para explicarte la herramienta que he compartido contigo en la capacitación sobre cómo motivar a los empleados. En primer lugar, tienes que saber que esta herramienta es para medir la percepción de satisfacción que tienen cada colaborador sobre el trabajo que realizan. Una vez sabiendo esto, pues también aclararte que esta herramienta no la he diseñado yo, sino que es una herramienta que es resultado de los trabajos de Peter Warr, quien ha estudiado la psicología organizacional, lo que es la felicidad, la motivación, la conducta, en cómo promover el compromiso de los empleados hacia las tareas que están haciendo. Y tiene, por supuesto, una gran bibliografía al respecto a nivel mundial. Una de sus principales teorías es el modelo vitamínico que ejemplifica paso a paso cómo lograr la satisfacción de los empleados en el ambiente laboral. Lo que yo he hecho es esta herramienta en Excel que te va a ayudar a cuantificar y a automatizar los resultados una vez apliques el formulario que te entregué en la charla. Bien, comenzamos. ¿Qué tiene este formulario? Número uno, la invitación a que te suscribas a dos proyectos web. Número uno, el de psicologialaboral.net, donde comparto herramientas sobre motivación laboral y psicología organizacional. Y www.enriquecetusicología.com, donde comparto herramientas para la gestión del talento humano y el desarrollo de virtudes personales. La herramienta tiene cinco puntos que están aquí descritos. Repasamos la teoría de Freddy Gerberg, que ya la vimos en la presentación. Las instrucciones para la puntuación, que es donde vamos a ir inmediatamente. Le haces clic acá y te va a llevar precisamente a las instrucciones. Acá está la principal instrucción es saber que los ítems 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 hacen referencia a temas intrínsecos y los demás hacen referencia a temas extrínsecos, que ya igualmente explicamos en la charla. Estas son las escalas que son las mismas que van a tener las personas que llenan el formulario de autoaplicación. Ellos van a marcar con una X alguno de estas casillas. Y tú lo que tienes que hacer es, a la hora de puntuar estas X, brindarle los valores que están aquí abajo. Si una persona ha marcado con X la casilla satisfecho, eso corresponde a seis puntos. Si ha marcado moderadamente insatisfecho, corresponde a tres. Entonces, ¿dónde es que vas a puntuar esto? Nos pasamos para acá. Acá es donde tienes que ingresar los resultados manualmente. Acá está, como miren, el número de participantes. Acá está. Toda esta columna acá se refiere a un solo participante. Acá están los 15 ítems a los cuales hace referencia el formulario que ellos llenaron. Aquí están los tres primeros ejemplos. El primero preguntaba sobre las condiciones físicas en el trabajo. Si el primer participante marcó, vamos a regresarnos acá, moderadamente insatisfecho, le asignas un valor de tres que es el que pones precisamente acá. Recordemos esta columna del participante. Si en el segundo marcó, con un 2 quiere decir que él marcó insatisfecho. Insatisfecho. Respecto a la libertad para elegir su propio método de trabajo. Lo marcó acá. Y así podemos irnos hasta con puntuaciones altas de 6, de 7, donde han marcado satisfecho y muy satisfecho. Toda esta columna es el primer participante con los ítems que están acá. Después, en la siguiente columna, sigue todos los resultados del próximo participante. Y aquí vas a llenar, vas a seguir llenando y el formulario tiene capacidad para hasta 50 personas. A lo último de estos datos, se suman automáticamente los puntos y acá esta columna es súper importante que la actualices. ¿A cuántas personas le aplicaste el formulario? Aquí tienes que poner, en este ejemplo, como veremos, fueron a 5 personas. O sea, fueron 5 participantes a los cuales yo me di la satisfacción. Eso es lo que tengo que actualizar en esta columna. A todas se le pone igualmente 5. Cabe rescatar lo que dice acá. En esta otra columna, que es el valor promedio, ya final, si alguno de estos valores llega a ser mayor que 7, es porque muy probablemente se ha olvidado actualizar esta columna. Aquí, en ninguno de estos puede quedar un valor mayor de 7. 7 sería la puntuación máxima en promedio entre todos los colaboradores de tu equipo. Simplemente llenas todos estos datos y es lo único que tienes que hacer. ¿Qué va a pasar luego? Simplemente te pasas a gráfico y vas a tener todos los datos automáticamente graficados. Ítem por ítem. Aquí te va a decir las condiciones del trabajo, la relación con mis compañeros, etc. Y te va a graficar el nivel de satisfacción siempre bajo las mismas escalas. Donde 7, recordemos, es muy satisfecho. 6, aquí están satisfecho, etc. Aquí esto es una herramienta de fácil aplicación y que le va a permitir, número 1, a los líderes de los grupos de trabajo, ver qué están haciendo muy bien. Ver también dónde tienen que trabajar. Es decir, les va a ayudar a orientar los trabajos en lo que es satisfacción laboral, específicamente donde más se necesita. Aprovechando así los recursos y el tiempo para lograr buenos resultados. También es una herramienta que le sirve a los administradores que tienen a cargo varios departamentos, porque pueden ver si el departamento CX resulta que tiene al tope máximo este indicador y este indicador no está tan bien en los otros departamentos, pues tomar conversaciones y tomar conversaciones y sobre las acciones que se pueden tomar de este departamento para compartir y estandarizar con los demás departamentos. Y la herramienta, pues ahí podrás visualizar muchos beneficios más al respecto. Por último, la herramienta tiene consejos sobre cómo motivar tomando en cuenta la teoría de Frederick Herzberg. Bien, si tienes dudas sobre la aplicación de este formulario, por favor no dejes de contactarme. Mi correo es costarrica.arroba.enriquecetusicología.com Por si tienes alguna duda, con mucho gusto. Muchas gracias. 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 Gracias.